Música Estamos en la Ciudad de México Somos batallas canábicas Y a mi derecha Y yao, ese Rodman 55 Ilegal Corp, el don de Dios Batallas canábicas, hay un ruido ¿Qué pedo? A mi izquierda, preséntate Morgan Blunt, la pluma del rey R Music Company en la casa, Madafoco A huevo ¡Para nosotros! ¡La pochea es gorda! ¡Sella! 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 ¡Asichao! Traje la café, Cruz Le dieron mi nombre al Morgan Y le apagaron la peda Le pusieron en bar, luz Y no entiende que esto es competi Sabe de rap, roots Va a sentar la presión Verá como lo vine a apretar y a prender Igual que unas backwoods Pues para nosotros la pacheca es cosa ¡Sella! Todavía ni me voy Pero con él tuve que pensar en volver ¡Veamos! O sea que me pagaron por la cali En estas grubs Poner La banda vino a ver que me fume este head Ya todos lo saben En este filtro Nadie se oculta Antes que la festejen Los blunts eran camuflaje en el barrio Y son gener en las high head Si se la sabe o en él Quiere que lo duele Por eso no se le explico este head Voy ya de A cero La barra en la B Pero ya llevo un ala rota Mijo Porque este tiro Yo se lo disparé Que me iba a volar Con la Sovereignel Hoy su pluma no para caídas Lo verán caer Cuando lo baje del jet Pues si lo aterrizo en la city Este también por mí Va a haber descanto De Los Ángeles Pues yo del barrio Pero vengo por la lana del rey Para el rato Estas bars van a llegar Hasta la Forbes Negro haré que le formes Pues no somos iguales Voy a darle este son Les ¿No lo ven? Para mí son volables Por eso shotgun a sus lens Lo verán flotar fácil Pero cuando impacte las calles Rock Marcy no Lo haré un home Les Pues solo así va a asistir la calle Cuando duerma sin caja Igual que un drum Les ¿Crees que por ser Un small room Sabes en un cuarto de milla Conmigo es con turbo Este le va a correr sin parar Pero si me fumo al blot Si lo corro Mi banda sabe que al verde Es yendo los tendo Tú de mí vas atrás Aquí no tienes escape ¿Cómo me vas a frenar? Pues con la de Recio Y te voy a retumbar Pues de ahí te vi salir Con la de casa Y te gano Pero acá ganar es ganar Pregunta si no es cierto Yo ya le barrí en Morelos Plantando hasta allá mis huevos Si quieres venir muy verga aquí Actitud de Dominic No estamos en tu barrio Pendejo Así que cámara Güero tira primero Fuck dije cámara Güero tira primero En esto ando tendo Y al mismo tiempo Full raps Para reventar el concierto Pero la familia es primero Por eso por los míos De un cable No dejo colgado a ninguno Soy el supra En el desierto Ya No olvido de donde vengo Y por qué nací Por eso este va Para la sábana Yo siempre levanto A mi barrio Y lo que pasa Toda la semana Por eso hoy es otro Mi business Date la vuelta Verás girar la hélice Se ve a una la azul Sobre la blanca Todo pase poco En una barra BMW Como defensa alemana Mi respeto está bajo Mi respeto está bajo De huevos Acabando nos damos Una copa Sin mamada Pero si le llega A la liga Bienvenido a cana Lo haré sentir Como en casa Pues cuando este Se esconda Y otro Cierra en puerta Robert Lewandowski No fallo La entrada Y si al respeto Le falta Y si al respeto Le falta El rock Por la banda Baja Cargada Ve la cancha En cada tiro Soy una bala Vas a amar a Dios En tierra ajena Cuando cerca del punto Te roben Por eso la casa Cámala No puedo perder Si sigo con esta C de coronar ¿Quieres un trago? Pásame tu vaso Y si no traes Yo traje tu vaso No sabes lo que ha costado Por eso le meto Un shot al costado Para que le salga El jugo Y de vodka Armar ese trago Vivo entre la nieve Por eso te bajo De grado Me caen cuando estos Dicen What am I? En la mesa He tenido alineada La güera Y no hablo de una rusa Mientras afuera La mago Por eso ahorita Verás a toda tu bandera Aplaudir Después de darte En tu madre Es la de Rocky Con Drago Topa de Lazio Viene bien Punto Oculto el mensaje Disparo a los ojos No importa Cómo lea Vaticano Verá cuando gane La cabeza De Rosman Es un mundo Mi color No entenderías Aunque latín Te hable No hablo al peso Es de ver Pues el barrio Está atendo Los de aquí Lo saben No importa Cuánto exhibas Pluma Y aquí despunta Ya estamos acostumbrados A la barber Y del GR Al aroma Él no cree Vine a pasarte De calle A la hora Y en la hora Por eso Si mi barrio Te plancha Entonces mi barrio Alacia Adora Respeto Respeto a todo el cartel A todo él No vine armado En el cantón Para esta J De GL Esto le duele Ver que para él No poder entrar A mi barrio Es un gran lujo Como rolar un GL Por eso Si le suelto A mis parias Verás la rata En tu cap Pero nunca serás Tu un J GL Ya no pierdas El tiempo Si yo dejo Marcas Tras el shock Pues para conseguirlo Ya no mido El reloj Ahora ver en mis bars El custom Ya no las quiere En stock ¿Tú crees que la de B y C Teoría te da la victoria? Fog ¿Tú crees que la de B y C Teoría te da la victoria? Fog Ahí va Para que comprenda Y la maneje Al tiro Gran lujo Calvin Klein O sea GL o TK Como abreviando una Glock Ya me estudió Yo hice en el tubo Aunque este el metal urgía Vivo encerrado en la jaula Para Dios es mi canto Si te finalizo Es por tu penuria No hablo de tu puta cap Si te digo que soy la nueva era De no tener nada Soñar alto Por eso ahorita Vas a topar toda la furia Pues traigo genes Y dosis de campeonato Ilia, tu puria Tiempo Me pusieron al primo del bogueto No es secreto Que con esto A huevo Me pusieron al primo del bogueto No es secreto Que con esto He mantenido un decreto La escena me puso algo inquieto Quieren que sube El amigo del amigo Y no que sube el talento El bar, el rap Es como una puta Solo lo veo fingiendo El movimiento Yo como Jacobo Greenberg Yo como Jacobo Greenberg Me salí de esta simulación Para llegar más despierto Tu delivery es bueno No miento En parte te respeto Ajá, no es cierto Lo que escribe este negro Es economicon Yo como el necronomicon Bastan unas líneas Para que sepan Que estarás muerto Va a hacer valer tu personaje De huevos Que necesitas un plan De marketing Pero recuerda Que la fama Afecta a la mente Al grado de dejar De ser quien eras Por eso hoy pensarán Que soy tu publicista Ya vieron Cómo saca el proceso Así les enseño Cómo es una lluvia De ideas ¿Les gustan Las barras raperas? Fue gracias A Goody Mob Que en esta mierda Descubrí a C-Lo Ey Rodman Bienvenido al martirio Será como poner Un 5 Un 0 Y un 5 Le voy a enseñar Con los números A pedir auxilio ¿Qué pedo Con ese fake swag? Cuando han visto Un rapper que usa jazz Con una Calvin Klein En vez de una Babeson Pero pues es Rodman Vive en Tepito Fuma mota Viste chino Y es un copión O sea que si pura copia Arropas al público Vas a hacer que des vistas Y aprenda del clon Fuck Muy diferente En 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 tu producto En tu producto En tu producto Ni pones maquila En producción Textileras de Hong Kong Un shotgun Se cree rapero Pero es un ramero Ya mero Por darle menos Le vamos a dar el amén Pues aquí nos ves Cocinando la pasta Bajo el agua Como preparando ramen Saben que soy Saben que soy Sneakerhead Por el asfalto Ya he dejado Varias siluetas Rodman Como con la moda De los noventas Lo veremos flojo En la calzada Por la lengüeta No creo que No creo que tenga Auge Tal vez por eso El paso no aprieta Se ejercita Se ejercita Pero no ejerce Yo lo vine a bajar Hasta el fondo Si traigo bien firmes Las paralelas Le vine a tumbar El colmillo Con las barras Voy escalando Al cielo Como trepándome A la chimuela En el templete Rijo Por billete Elijo Ponerle el cohete Fijo Siempre sube fotos En el gimnasio Pero cuando vas A hacer cachete Mijo Siempre trae A su banda verde Por eso la pinta De que rezan En San y Polito Y hablando de eso Que pedo mi Rodman En donde dejaste Al teletubi Y a la yurico Yo me dirijo Por el respeto Del under No krill boinks No billboards Nosotros estábamos Haciendo free Con beatbox Mientras este pendejo Bailaba tiktoks Aquí desde que estaba Bullies Jean and juicy Hasta limbus Si él aquí Este es por palanca Le están invirtiendo Feria la estrella Proyecto Nimbus El verdadero Dennis Era amante del El verdadero Dennis Era amante del piercing Por si no saben Por eso hoy le vine A sacar un mejor perfo A Rodman Ahora ven como le lleno La cara de agujeros Y metales No traes ni trip Ni hits Le doy skip Y kill Pongo el rip Al fin Normal que estos gatos Siempre pongan la bolsa Rip and deep Recuerdo que cuando sacó su EP No lo pude ni terminar De escuchar Al saber que no tenía nivel Después me lo encontré Me preguntó Que como me pareció Bastó con ponerle El avión en frente Como usando una paper planes A mí me vale verga Que vengas con cannabis No justice O la unión en tu crew Vine a demostrar Que estos manos Abren hocico Santa Cruz Sabían que estaba ausente Hoy vine a arreglar Esa suspensión Amortiguí y frené Al que traía el volante Decían Así que en corto Lo vine a alinear Si se dan color De como le brilló El metal Es porque sabía Que mi hoja Latería Siempre me encomiendo Al hip hop Sin el rap Mi vida no es nada Por eso es que me ven Tocando las puertas Estoy destinado Para predicar la palabra Por eso es que ni él Aunque escriba una Biblia Veríamos que Rodman En hoja sagrada Y la neta Pues batallar con él Ni siquiera estaba En mis planes Hoy me siento Como Hulk Hogan Subiendo a Rodman Al ring Solo van a ver Money in the bank Tus barras No están para bazooka Barra base O sea no están Para algo mundial Por eso Ven como la bala Atraviesa sus hemisferios Eso es la línea ecuatorial Y hablando del Ecuador Me van a ver Como su policía Al territorio Entrando a la brava Si ven que a Rodman La guardia Quito Hasta con su lado Lo veo en bajada Barras Se siente biker Se siente biker De deportiva a motoneta O sea Pensaba que traía las R's Y en realidad Scooter Nene A la rata de barrio A la rata de barrio Le pongo ruedas Ahora si va a sentir Que trae la Bayash O la Duke Por como si la máquina Me va a impulsar El AKTM Tiempo Funtology 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 La Boca Funtology Feria Funtology Me dan al blons Lo pocho a la primera Bienvenido a la cana Vi caminando Lo muy verga Soy la delegación Apagándote el coto No vine por ti Solo ando levantando La feria Vesta sed Soy más rapper que tú Negue Recio Ando rapeando En toda la sede Aviso no verá que me pare en tal Me le voy sobres hasta que solo se dé Pues mis barras suben de tono Como un aviso parental en se dé De cuerna en el agua anda Se ve quien te protege Si Rodman procede topa la magia Padrino como desaparece Pues tener al Quesada detrás No te sirve si tu deseo no concede Le faltan modales como calle Le voy a enseñar pues si se pone pendejo Lo voy al presentar Hoy Javier no te va a salvar es tu carnal Es de mi liga igual pero para él solo eres Un hombre más alfombra para el suyo Poder presentar Vas a sentir como piso el barril Todo es maña halaga la van Donde llevo al Morgan en bar Pero te vas a rebotar partido a cuerna Y ese wey se va para España Pues por a Morgan te van a dar Por eso cuando te tire y veas Que se larguen sabrás que el tuyo Y van a olvidar Pues de ti el reino unido Está pero te usa O saques tu pluma su ley Yo ya no tengo en la casa blanca Antes era el money wey Pero ahora acá las barras son a la bandera Por cada colonia Y no es la de USA Espero que esta barra La agarres de prono Hombre me los enfilan Y acá es yéndole a los tubos Pero la liga ya con pronombre Ya me vine con todo el turbo Me vine con todo el turbo Ve como a la frase le meto nos Igual que un pronombre Soy por mi Tu viste este deal Veme ahí cuando mires tu luz Yo afuera guerreo Para salir del judío Aquí te doy es plus Tú no eres el rey Y a mi no me pesa tu pluma A mi me pesa tu cruz Por eso hablo de sobrevivir Afuera en la barra A pesar del dolor Igual que el farus Con lupus Este wey lo traen de culo Ya todos vimos Como le manda a su ruca Hasta los DKM Desde la entrada Me siente la presión Conmigo tienes un pedo Si acá te metes Normal que con la K Temes Pero la calle es de valor No sirve si acá temes Ellos ya vieron Que vengo bufándola Desde la primera Como que prende Las KTMs Damn Imposible Falle Sigo on fire Boche ya Al que solo Se infla ayer O estás conmigo Contra mí Hoy toda la izquierda En Madrid Puto tú sales Del lado incorrecto Del flyer Del lado incorrecto Del flyer Ya Ya Sabe este wey Que no me llega Pero no hay peor Ciego que el que no quiere ver Relax Te haré valer Pero mi mensaje Le va a costar entender Es como el braille Esto salió del punto Solo el que no sabe Y la regresa Me la va a leer Montblanc Tú ven Si el Morgan apunta con M Entonces se embarra Y ellos ven Entre M's al G Como el MGM Este tiro fácil Es el mind event Si traes nivel Pero conmigo aquí Casi no lo ven Haré que me ruegue No me puede Esta barra apuesta Que para mí no es contender Pues ya por debajo Le metí un billete Si te bajo Cobra apuesta al final Y de un vergazo Me llevo un diete El chino Maidana Maigüeden Solo el rap Y nadie confío El chino Maigüeden Ruido Este es pura pose Si o no Yo hablo de guerrer afuera Porque ya anduve en esa Aquí es para el que sigue En posesión A huevo Padre Santo Reza Porque hoy te mato Si lamento Solo God Yo lo perdono Pero tu ruca Cuando la vi en el evento Fuck No sabía si era tu exorcista Dice que eres el amor De su vida Pero que acabas En poco tiempo Y cuando me oye rapear Quiere que se la meta Solo para saber Lo que es tener Un demonio Adentro Solo el rap Y nadie confío La calle Me mece Y no sé na Pa' mi va Contigo casi fácil Hago la decena Aquí crecerá aquel Por ver la UR Red Este cree que me cena Lo he visto aquí Pero en el verdadero Barrio en escena Por eso ahorita Verá mi letra Entrar en acción O sea que le estoy Poniendo subtítulo A la escena Ya o dijo Que venía bien pesado Pero este rao No te dura una onza Mijo yo afuera Le quito las puntas Al bloc Y luego le paso fuego A la hoja Luego lo prendo Y aquí es otra cosa Pues igual que antes Genero si lo conecto Así es como meto Los blondes A la bolsa A tiempo ¡Bravo! 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 ¡La mancheta corta! ¡Ferria! ¡Broadman fuck that! Sabes que estoy En las barras fresco Vengo de una Furor wave Como cuando suenan Los headphones Y barras fresco Esa mierda No la entendería Pero como está eso Que le copiaste El AKJ A uno de los 97 waves Es como buen Tepiteño Del 2012 Quiere hacer su camino A base de pasos De Michelle Michelle Domit Goga fuck that Desde tu nombre Se nota que no tienes Identidad Todo lo aprendiste De nosotros Y así nos convertimos En tu escuela Por eso Hoy le vi Dice que está Marcando un camino Por eso Hoy le doy Cortón estos dedos Para que ya no Queden huellas ¿Quién viene De un barrio pesado? Pues todos ¿No? No mames Este güey Se para el culo Por venir De un barrio pesado Todos esa movie Ya la vivimos Yo como cuando Armo cocaína En Tepito Cada que conecto Sobre este eje Me ven con las líneas Conectando A doble sentidos Yo no necesito De paleros Que se suban A gritar O exagerar Las bars El respect Se gana Solo en el templete Nintendo clásico Aprendí a subir Las escaleras No importa cuántos De su barril Me avienten Barras Rodman No es bronca Si a su tropa Pone de aretes Las botas Con tal de traer propa Piensa que por vender coca Es mejor Y es un idiota Pues a nosotros Nunca nos pasó Por la cabeza Estar pescados ¿You know? No creo que nos vean Usando una bass Pro shop caps Aceptar la derrota Como Shaquille O'Neal Estando con Rodman De ley quería Que fueran fellas El blunt combina Con la NBA Solo necesito De una hornet Y un clipper Para de un hit Fumarme esta perra Esto será como El debut de Rodman Por primera vez Voy a hacer Que cuando pise Duela ¿Quieren unos facts? En el mir and greet De cannabis Él estaba en la grada Se acercó Para decirme Que de mí Había aprendido Algunas cosas Y de cierta forma Me admiraba Si soy su escuela Hoy le vine a dar Regularización al pana Así que si ven Que lo arropa El público Es porque le vine A dar tutela En cara ¿O me vas a negar Que le quiso dar Sobre los mismos ritmos Que yo? Créeme que tú No me suples Rodman a puro Vergazo lo tupe Lo lastimo Sin fusca Sin punta Verán que el blonza Hasta sin batería Así como le enseñé A darle al drumles ¿Usted qué me va a decir? ¿Usted qué me va a decir? Que le apesta la verga Solo le he visto El culo parar A legua se ve Que con tal de no salpicar Esta perra Se sienta a pamear Dice que es de la unión Ni sabe delinquir Ni sabe preparar Por eso ¡Pah! Verán cómo vuelo Su núcleo Cuando esta la citoplasma Esa sí es una verdadera Célula criminal Lo vine a eliminar Lo vine a eliminar Ya tenía hecha su tumba Pero el día de hoy Lo entierro Quedará en descomposición Por el metal Si ven cómo lo oxido Es porque líquido Con fierro Por eso ¡Pah! Soy de los que les encanta Clavar cada dos Me van a salir Me van a ver salir Con una negra En cada mano Como practicando El poliamor Y que sea de canábicas Está bien La neta No tengo ningún pedo Por él Pero con ese círculo Tu historia se ve verde Ya la vamos viendo En su close friends Estas ideas Son de demonología oculta A ti solo te conocía De puta Por avanzado Pongo el filero En el físico Les traje tecnología De punta Pero ya vieron Cómo se puso De verguero Ya vieron Cómo se puso A hablar mamadas Yo vine a demostrar Que no traes nada Me apodero De sus emociones Por estrella Cae man Como reptiliano Saliendo del pentagrama Y en lo musical Todo su recurso Es copiado Estilo Letras El caer En el kick De forma tardía Dice que es por la soledad Que por eso Él se hundía Pero en la melodía Hoy vemos abrazado Este can de la proa Así nos damos cuenta Que siempre necesitó Primero compañía Le vine a poner su fin Antes de que iniciara Su prólogo Ya ven cómo lastimo Estos dedos Con un recto Lo llevé de visita Al proctólogo Era el año 2022 Era el año 2022 Sentíamos que algo Le hacía falta A la escena Que estaba vacía Decidimos armar Un evento De nuevos talentos Para ponernos al día Así que antes de hablar De mi equipo Cierra el culo Porque usted fue Lionel Messi En el Barça Lo hicimos crecer Después de esa visoría Morgan Blunt Pluma del Rey R Music Y toda esa shit For real Respect a cold Motherfucker O también va a querer ganarme Hablándome de la familia Fuck you Tchau Este show va con dedicación especial Por los que ya no están A rest in peace Voy a darte con la recurso Para que no lo vuelvas a mencionar Ya desde ahí hay en mi mind Verás que aquí nadie de fuera Solo las placas del suelo harán que nos separe Este tis Vengo del cáliz levantando a los canes El Morgan quiere que destape Este güey para mí es un brindis Último disparo, lo abre, lo lleno de plomo Pero le gano igual sin la L Así ya solo queda el pomo Carajo, soy más a lo Mexa De un Don Julio 70 y un papel A lo Chalino Disparo del impacto, otro en el cristal Y no te has cortado Le pondré un listón negro alrededor Si le aprieto el cuello Pues todo está en la calidad del amarrado A ver si entiende la barra Llevo el metal por dentro Pues es tequila plateado Damn No sé qué alegas Este güey desde morro lo regañaban por tirar caldo Hoy está verde como acelgas Pero cuando sienta las fugas del tanque Voy a volar a su estrella Pues ese es lo que acelgas Mis panteras all night negras Como Tupac Ando ready to die sin confiar Va siempre conmigo esa 45 ¿Crees que no sé qué pagarían desde arriba para volarme? Están contigo poniéndome un juego desde la cana Igual que Shook Night Tú irías preso solo si te mete por esa olla Tu ex preso O sea solo lo perso Pero no vive el fuego por dentro Se me haría de agua al verca Viene de Morelos este feca Si sube el calor solo mis bars Hasta allá van a dar checa Se va a ir clavado si hay una moneda Como que al disparo lo vuelvo atleta All night paloma por dentro O sea que es mi espíritu santo Si se mete al barrio y se muere Me cede todo al momento Esto fiesta de bodas en Cana Pues lo vuelvo de agua Mijo no sé a qué vino Donde anda la uva atendo Mi escritura sagrada no miento Si lo mato le pongo una cruz Deje sus miedos adentro Pues siempre que batallan con el ro de puto Los pasajes pues donde evangelios ven Como el Nuevo Testamento Estas no las agarras Ellos me ven como tigre Cuando hablo de rayas No somos iguales No sabes del business Que ese no se para Por eso si lo alineo Lo mando al suelo O saque ahora barras Desde que empecé en la cana Ando doblando meses encerrado Haciendo con las reflexiones Y aunque afuera la libré Tardo o temprano iba a saber Lo que es estar detrás de las barras Chao Iba a saber lo que es Estas no las agarras Ellos me ven como tigre Cuando hablo de rayas No somos iguales No sabes del business Que ese no se para Por eso si lo mando al suelo Lo alineo O saque barras Desde que empecé en la cana Ando doblando meses encerrado Haciendo con las reflexiones Y aunque afuera la libreta Tardo o temprano Iba a saber lo que es estar detrás De las barras Ya Tiempo Rodman 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 Solo eres bueno Solo eres bueno En el performance Letra por letra Eres un hereje Y yo desmenuzando Las palabras Soy el king Ya vieron como K-I-N-G No traerías el estilo De Dennis Rodman Jamás lo reflejarías En la pluma Hasta sus manos Dicen que no es Rodman Pues no se le ve La uña Tuvo en la cabeza Cuando acabe yo Alacio Para que se dé tinte Esta ramera Ahora si va a estar A la moda Como Rodman Pues no mato Peroxido Y dejo su chompa Güera Yo a ese pillo Vi que hasta le copio Unas líneas al día Además El metal Atraviesa su cabeza Si ven que Rodman Se empieza a peinar Es porque no aguantó El día Además No tienes madera Para el bar El rap Tu equipo Se va a decepcionar De ti poco a poco Pues en sí No eres roble Por eso este K-O Va por tronco Era su momento De brillar Era su momento De brillar Ya nada la ampara Por eso vine a apagarlo Escape Lo veo en su cuerpo Su luz interior Vela como con candelabro Fuck Dije Escape Lo veo en su cuerpo Su luz interior Vela como con candelabro ¿Por qué me comparan Con estos wax? Saben que traemos Más yo y mi flota Pues Morgan Morgan ha bajado A mejores idiomas Como que ven Que soy políglota En su personaje En él un personaje Siempre verás Pero nunca verás Asumo que si lo sumo Resto sus restos Y saldré en capas Por no ser capaz Me vale verga Que se haya Me vale verga Que se haya Encomendado a su santa Esta noche No le hará compañía Pero hoy es un 3-0 Yo no veo un 3-3 Aunque mis compás Se inclinen la balanza Eso es masonería Vine a hacer Vine a hacer Que con el tubo Se cague para adentro No lo vamos a ver Obrar bien Si ya está tapado Rotman no creo Que lo vean evacuando Pues así es como Desconecto De su tripa Al vato Se cree por insta Se ve por insta Chato De la lista aparto Ahorita con puro multi Su silueta En la pista calco De lo que aprendiste De mí Fue quizá algo Pero el resto Lo mantengo fresco El asesino De insta calco No insistas tanto En la escena No ha sudado más La camiseta Que el blonde Pero si Morgan A Rotman Lima Deja marca Como usando una B-Loan Con una llamada Lo puedo partir Para que sepa Que yo lo derribe No va a poder operar En el auricular Ni trayendo manos libres El bar El rap Es una disciplina Pero también es Medir tu pluma Con los mejores Yo con eso No me denigro Al contrario Trabajo de sol a sol Llego a mi chana A cuidar a mi son Tiempo de calidad Con mi fam Los domingos Así que no veo Por qué el tiempo Es pretexto Para que el top Se pegue un tiro En especial Si su nombre Presa Yo no le vería Cuál es el peligro Y a Rotman Véanle la jeta No, neta A Rotman Véanle la jeta ¿A poco no parece Que se puso Como farruquito A colatrónico En alguna de sus cuentas Después de que Su jefa Le compró la moto Neta Se puso Rotman Por aquella mala relación Que tuvo con Electra Sabía que su recurso Más bajo Era hablar de mi equipo Hablar de mi familia De quien debería Tomar mi silla Pero vamos a ver Mudez en este perro Por el cáncer De sus comentarios Es Pacovilla Morgan Líneas de exportación Es tremenda Cali Yo no hablo de bazooka Y es Amari Pero estoy listo Para cuando ponga De toque al menor Es Puff Daddy Ya vimos que si nos medimos Letra por letra Él el tiro No merecía Ya todos vieron Que gané Conozco tanto La palabra victoria Que al pronunciar La B Hice teoría Tiempo Morgan Blunt La pluma del rey Madáfaka Fratality Fratality Tiempo 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 Cy격 Tiempo 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 Tiempo